En próximos días el Club Regatas Corrientes va a cumplir años y muchas actividades deportivas se realizan en torno a este acontecimiento. Sí, sí, eso también es lo importante, que se ha ganado un lindo partido, que los dos equipos podamos seguir mejorando en cosas que nos van a ir bien al futuro. Así que bueno, contento de haber jugado este juego, de que la gente haya venido y colaborar para que colabore con el Hospital Infantil. Y bueno, contento de tener a Javier también nuevamente acá, que hacía mucho que no se lo veía. Bueno, la verdad que en líneas generales estoy muy contento, hemos transferido mucho de lo que hicimos en estos días de pretemporada y bueno, por el momento jugamos muy bien, muy contundentes, pasando muy bien la pelota a un buen ritmo. Nos costó mantenerlo, sobre todo cuando nos cargamos de falta en juego interior y nos faltaba Javi Sainz ahí para poder rotar un poco mejor, pero muy contento. Jugamos con un equipo que sabe jugar, que tiene jugadores de muchísimo talento, experiencia y pudimos jugar un buen partido. Cada vez que vengo siempre es algo especial y bueno, se vio que el año pasado nosotros los invitamos a regata y tuvimos la suerte de tenerlo en nuestra ciudad y ahora bueno, devolvimos gentileza. Nos estamos preparando para la Liga Sudamericana, pero la verdad que nunca deje de sorprenderme por ahí, como dejé una huella importante en el club y la gente no se olvida y es como que me pica todo por dentro. Ya entrar, venir por el puente ya hay algo diferente ya cuando entro y encima otra vez, recibir este cariño de la gente, la verdad que me llena de gratitud. Gracias. 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 Gracias.